El patriotismo e internacionalismo son dos valores que estarán unidos siempre en la historia de Cuba. Para el pueblo santiaguero este 7 de diciembre, este trascendente homenaje a grandes próceres de la nación y a los caídos en el cumplimiento de sus misiones militares en tierras africanas. Ante el sendero de los padres fundadores en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, se honró al aniversario 126 de la muerte en combate de Antonio Maceo, el 88 del natalicio de Fran País García, el 33 de la operación Tributo y el 29 de creada la Asociación Nacional de Combatientes de la Revolución. En el Panteón de los Caídos por el Internacionalismo fueron depositadas ofrendas a título del general de ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, familiares de los internacionalistas Pueblo de Cuba y de la Asociación Nacional de Combatientes de la Revolución Cubana. Como muestra de respeto y abnegación a los principios e ideales que defendemos. En presencia de Yudelquis Ortiz Barceló, miembro del Comité Provincial del Partido en la Provincia, Manuel Falcón, vicegobernador de Santiago de Cuba, además de otros dirigentes del partido, gobierno y las organizaciones de masas, el coronel de la Reserva Andrés Paz Ricardo, presidente de la Asociación de Combatientes en la Provincia, expresó durante el acto político-cultural el simbolismo de la fecha para los cubanos y del legado de soberanía y altruismo que recoge la coincidencia histórica. Las acciones de estos héroes son lecciones de amor a la patria y que más allá de la eternidad simboliza en sí el mayor compromiso de las presentes y futuras generaciones. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.